bienvenidos a barman in red espero que estés muy bien felices enamorados y positivos siempre positivos es lo más importante vamos a hacernos locura oscura que ha mandado juan manuel ibáñez desde españa vamos a poner mirar un juguito de pitaya de estas la dejaba aquí para que la veáis porque yo no sé en otros países cómo se llama vale a lo mejor tiene otro nombre joy que a veces coincidimos por pitaya roja que la llamamos así en otros países seguro que la llaman de otra forma seguro vamos parece me lo habéis dicho por ahí aquí se llama no sé qué vamos unos hielitos unos hielitos ahí se lo voy a echar ahora si no salta la pitaya luego y me el jugo me mancha y mucho porque porque si pitaya roja que nos lleva una onza 30 mililitros de pitaya a ver me habéis dicho joven yo no tengo medidor yo no tengo coctelera os vale un bote un bote de verduras con tapa pongo saco de coctelera un medidor un vasito de shop de estos de una oncilla de estos un caballito eso vale de medidores medidor vale cualquier cosa estas herramientas son un poco más cómodas pero vamos para hacerte unos tragos tampoco hay que jarabe de azúcar media onza ya sabéis esto son dos de azúcar y una de agua siempre digo en el frío media onza 15 mililitros jarabe de azúcar siempre digo que dura 20 días en el frío pero tenéis un mes también o dura vale es que es muy difícil cuadrarla el tiempo que dura un mes también pero 20 días siempre yo pongo porque es el solo días que yo considero más más adecuados media onza jugo de lima hay 15 mililitros pues me estoy enrollando un montón no una onzita de jack daniels o cualquier whisky que tengáis si no tenéis ya daniel una onzita 30 mililitros un roncito blanco una onzita lo mismo digo yo uso un bacardi pero podéis usar el blanco que os dé la gana una onza 30 mililitros un vodka negro esto lo tenéis tenéis el vídeo para hacerlo casero y bueno hay varias marcas de vodka en casa de vodka negro vale no es caro además es un vodka que no sale caro una onza 30 mililitros de vodka negro lo cura oscura vamos a hacerlo un agitado como hay que hacer el agitador agitado hay que hacérselo con mucho amor como se hace un agitado con amor pues no tengo ni idea vamos a agitar oye el juego de pitaya pasarlo pasarlo por un colador vale para porque si no nos deja las pepitas están negras así no lo deja limpio que queda mejor un vaso alto mirad lo he sacado del congelador sabéis que luego yo con las fotos pero bueno luego le paso un trapillo así que queda más vistoso como me regañáis es esta ladito por mejor guau es unos hielitos hielo 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 o sea si usáis un vaso un poco más pequeño más estrecho por unos 6 menos hielo y lo vais ajustando vale por ahí fijaros el contraste del vodka negro con la pitaya roja mirar el color que nos da nos da un color espectacular espectacular un sabor espectacular lo voy a decorar con las hojitas estas de la pitaya vale que yo creo que ahí le van a quedar muy bien muy bonito ahí con esas hojillas hay que cookie ha quedado cookie 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 pues ahí tenéis locura oscura que ha mandado juan manuel ibáñez desde españa espero que os guste y lo más importante ser felices chau